Momentos de tensión se vivieron a las afueras de una parroquia de la diócesis de Matagalpa al norte de Nicaragua, cuando el obispo Rolando Álvarez confrontó a la policía, que tiene su templo y los alrededores acordonados por agentes de seguridad. Lo hizo durante una transmisión en la que explicó que los uniformados les impedían el paso a los fieles y a sus ayudantes que le ayudarían a realizar la Eucaristía de los Jueves. Esta situación se da en medio de los roces entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica. El presidente ha tildado de terroristas a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país. Luego de una hora, la policía aceptó que dos sacerdotes ingresaran al Palacio Episcopal. Así, el obispo, quien afirmó que teme por su vida, ofreció la Eucaristía en directo por redes sociales, aunque sin feligreses.